En la W, una noticia. Son las siete de la mañana, veintiséis minutos en Colombia, y hablábamos de el pico respiratorio, del COVID-19, y sobre todo de la medida del tapabocas, que están analizando las autoridades expertas en salud, de, si volverlo de nuevo, una medida obligatoria. Vamos a hablar con el doctor Carlos Arturo Álvarez, él es médico infectólogo, consejero científico nacional para las ciencias de la salud y la vida, gracias por estar con nosotros en W, fin de semana, doctor. Muy buenos días. Bueno, doctor, cuéntenos sobre la medida del tapabocas, ¿usted la cree realmente necesaria? Sí hay un pico respiratorio, hemos visto muchísimas enfermedades aparte del COVID en, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades, pero, ¿realmente hace falta el tapabocas, doctor? Pues mira, la situación es que en este momento tenemos circulación de varios virus respiratorios en el país, viendo la circulación del virus adenovirus, del virus incipial respiratorio, de la influenza, y infortunadamente también un incremento de casos de SARS-CoV-2, el causante de COVID-19. En realidad, contra estos virus, especialmente los dos primeros, el adenovirus y el respiratorio, no tenemos vacunas, y realmente la única manera de evitar la transmisión son medidas no farmacológicas. En este momento, para que tenga en cuenta la ciudadanía, varios de nuestros hospitales y clínicas de Bogotá y de otras ciudades, especialmente la población pediátrica, están ocupando las camas de sala general y cuidado intensivo. Esto básicamente significa que estamos en un pico respiratorio importante y que realmente, pues hay que, entre todos, buscar medidas para disminuir esa transmisión. Una de esas medidas que ha demostrado ser útil es el uso de tapabocas. Sin embargo, yo diría que, a veces más que sea obligatorio, lo importante es que cada uno de nosotros seamos conscientes de la importancia y el riesgo que tiene cada uno y su familia, su núcleo familiar, para tomar la decisión, no porque hay una norma, sino porque realmente seamos conscientes de que una funciona y que disminuye esa transmisión. Sí, doctor, pero eso quiere decir que sí o sí el gobierno nacional tomaría esa decisión del tapabocas obligatorio. Se lo pregunto, es porque muchos dicen que sería una medida desesperada que porque el gobierno podría, digamos, tapar, digamos, que no se reforzó, no se actualizaron las vacunas, no hubo un plan de contingencia, y se se dice por parte de los críticos que sería una medida desesperada. ¿Usted lo ve así? No, 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 para nada. Yo creo que el tema con el uso de tapabocas no es una medida desesperada, es una medida que se debe utilizar y de acuerdo a los momentos epidémicos, pues debe ser con mayor empatía o no. Me parece que en este momento que haya un incremento de casos, pues es una medida en que se debe recomendar, como digo, ya ya sea, ya sea si el gobierno decide hacerlo de forma obligatoria o sencillamente seguir trabajando en las recomendaciones y que todo mundo lo haga como un compromiso decidido entre entre la comunidad. Y que dígame decirte una cosa, el punto es que en este momento se confluyen como tres cosas importantes. Una es la época de lluvias ha persistido, en el fenómeno de la niña, pues se han cumplido los los pronósticos, los cuales sigue lloviendo y va a seguir lloviendo, según lo que nos han comentado los los expertos del IDEAM, que es un factor que contribuye a la transmisión de virus respiratorios, no porque en las costas de agua vengan los virus, sino que sencillamente cuando está lloviendo, hace frío, pues obviamente estamos más juntos nosotros y adicionalmente hay menos espacios ventilados, eso hace que haya mayor transmisión de de general de los virus respiratorios, y algo que sí es importante es que en el caso del virus del SARS-CoV-2, lo que estamos viendo es que las vacunas nos protegen de forma importante contra las formas graves y severas, es decir, cumpliendo la función inicial, que es justamente ya hacer que no nos hospitalicemos o que incluso fallezcamos. Sin embargo, la transmisión del virus, que nos infectemos o nos resistemos, después de seis meses, se empieza a perder esa potencia, es decir, las defensas generadas por las vacunas bajan, y adicionalmente tenemos una situación particular que empieza a circular desde hace ya unos cuatro o seis semanas en el mundo, lo que llaman la BQ 1.1, o sea, la un nombre poco mal llamada perro del infierno y otras cosas, que era una variante que en realidad no es más agresiva, no produce ningún cambio a la que ya conocemos de de las mismas variantes de Omicron, pero tiene una característica, y es que disminuye la capacidad de las vacunas, por otra parte, es decir, esa variante tiene la capacidad de de hacer que las defensas parcialmente no sirvan contra esta, contra ella, entonces, por lo tanto, también aumenta la circulación. Entonces, yo creo que aquí, y para terminar este punto importante es también en que las vacunas ya se han estado, el punto es que nosotros hemos también como ciudadanos perdido la la adherencia o la observancia a seguir vacunándonos, colocándonos en el primer y segundo refuerzo, que me parece que es un punto supremamente importante en el cual hay que seguir trabajando, porque solamente dos millones de colombianos se han colocado un segundo, un segundo refuerzo, que justamente es otra de las medidas importantes, este, para el virus de... Sí, doctor, doctor, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Sí, doctor, quisiera preguntarle qué posibilidad habría de que llegáramos a un pico similar a los que tuvimos, por ejemplo, en diciembre, no, en enero de este año, porque eso fue el comportamiento que vimos, digamos, con el virus, después de las fiestas, de las vacaciones, de las aglomeraciones, aunque teníamos tapabocas, se desataba un pico, pues, digamos, alto en el virus, ¿qué posibilidad hay de que volvamos a esa situación? Sí, es una posibilidad, digamos, que a medida que esté circulando, como ya comenté, esta nueva variante, y adicionalmente, pues, no tengamos unas tasas altas de vacunación de refuerzos, pues, es una posibilidad que en esta época de diciembre, que tenemos aglomeraciones, nuestras fiestas, familiares, y de diferentes municipios, posible que haya mayor transmisión, y puede ocurrir que en enero podamos tener un incremento de casos de forma significativa. Entonces, ahí yo creo que un llamado importante es que ya lo conocemos, ya sabemos cómo ha sido el comportamiento, y probablemente en este caso también tenemos que, como comenté hace un rato, sigue lloviendo, que es una dificultad que también voy a hacer que puede facilitar esta transmisión. Entonces, en ese contexto, justamente lo que tenemos que hacer no es esperar que pase, sino que lo tengamos presente, tengamos las medidas de precaución adecuadas, y especialmente las personas que no se han vacunado, hay que vacunarnos ahora, porque las vacunas no son antídotos, es decir, no empiezan a funcionar a una vez me las coloco, sino más o menos 10 a 15 días. Entonces, si yo quiero tener una navidad, un año nuevo bien, tranquilo, que no me enferme, ni pase la enfermedad de otras personas, pues, un punto importante es vacunarse en estos momentos. La importancia, la importancia de la vacuna, increíble que a estas alturas, Cata, la gente no se haya vacunado, después de todo lo que ha pasado, después de todas las muertes que hemos visto, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Es increíble. Es increíble, y no solamente, María Camila, que hayan tenido o que hayan puesto la primera dosis, sino que no recurren a una segunda dosis. Entonces, solamente dos millones de colombianos, o sea, eso es increíble. Muchas gracias al doctor Carlos Arturo Álvarez Moreno, médico infectólogo, gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana, doctor. Con mucho gusto, un feliz fin de semana.